Se nos ha suscitado un grupo de preocupaciones con el impuesto llamado por la contratación en el exterior del 4%, donde se ha insistido en aclarar a la población, se han publicado en el sitio web del ministerio notas aclaratorias de este tema, por las redes sociales hemos estado aclarando un grupo de preocupaciones que tienen las personas y ciertamente en este espacio volvemos a ratificar lo que ya a través de otros medios hemos estado compartiendo con la población. Y es precisamente que este impuesto no es un nuevo impuesto, es un impuesto que tenemos reconocido en nuestra ley tributaria que está en vigor desde el año 2013 y que es asociado a los ingresos que reciban los residentes permanentes en Cuba por contrataciones en el exterior. Volvemos a recargar una vez más en este espacio que es un impuesto que hasta la fecha no se aplica. Hay que esperar a que estén las condiciones para ello y hasta que eso no suceda, ese impuesto no se va a aplicar y no se tiene previsto a partir del año 2021 como parte de las medidas asociadas al ordenamiento monetario a aplicar este impuesto.